Si no fuera por la literatura yo creo que seríamos un país extraordinariamente pobre y yo creo que en este IVA, este impuesto que se puso, que antes no teníamos y se puso en un momento muy especial de la historia de nuestro país yo creo que ya es tiempo de repensarlo, de revisarlo y de eliminarlo definitivamente por eso estamos aquí un grupo de parlamentarios y por eso estamos saludando este día del libro con esta petición oficial a nuestro gobierno ya que es un resorte exclusivo del gobierno poner o quitar este...